Después le damos un lugarcito, o un lugar, a la gente de la Ciutata. Nosotros cuatro nos dedicamos a juntar gente. Esa es una foto que nos sacamos en Washington después de una semana de entrenamiento. Cuando, por distintos motivos, decidimos aplicar todos a un programa del International Center for Journalists, que es una beca que está oficiada por la NIGHT. Tiene un nombre muy largo que es NIGHT International Journalist Fellowship for International Center for Journalists. Y, de alguna manera, los cuatro coincidimos en la idea de que nos gusta mucho trabajar en el mundo interactivo y juntarnos con otra gente para hacer historias interactivas, digitales, para jugar con datos. Nos parecía que tenía sentido contar un poco la experiencia de lo que cada uno está haciendo ahora en América Latina. Y, más que nada, por motivos de lugar. Después cambiar un poco de lugar también, de espacio, en esta mesa, para que venga el equipo de la Nación Data y cuente un poco la experiencia que está teniendo, que es probablemente el equipo más grande de América Latina, haciendo cosas en el hospital. Que se ganó el premio de la Nación de Primo A, así que después le podemos dar un aplauso. Y, yo voy a dar un poquito de... ...gente con ideas, con datos, con organizaciones que puedan financiar todo eso. Y eso es lo que estamos haciendo en cada país, organizando encuentros productivos, haciendo eventos así para todo público, pero también tratando de buscar cuáles son las mejores ideas, cuáles son las mejores organizaciones que están queriendo hacer innovaciones, que están queriendo meter programadores dentro de los equipos de periodismo. Y porque eso tiene sentido en esta conferencia, en donde se está hablando de liberación de datos, y que para nosotros se trata de encontrar historias, ¿no? De entender mejor lo que está pasando en la sociedad y poder interpretarlo. Pero la verdad que no nos gusta mucho hablar, nos gusta más hacer, así que un poco la idea es acá que todos se levanten, ¿no? No se van a tener que levantar y hacer un jacatón. Pero la propuesta es mostrar casos y, de alguna manera, responder dos preguntas, que es lo que siempre preguntamos en los encuentros. Primero, ¿qué historias están contando en los datos? ¿Y cómo hiciste para que las cuente? Si tienen ganas, un poco por ese lado, Gustavo, empezás y auto-presentarte. Gracias, Mariano. Yo soy Gustavo, de Brasil. Trabajo mucho principalmente con periodismo de datos en medio ambiente. Entonces, mi proyecto principal, como becario de ICFJ, es el Info Amazonía, pero para hacer lo que Mariano está diciendo también, como impulsionar el tema de innovación en el periodismo, hemos creado también este año algo que se llama Ecolab, o Environmental News Innovation Lab, que es una idea de crear un equipo mucho similar, inspirado por que ven haciendo organización en otros medios, de tener un equipo que pone juntos periodistas, diseñadores, desarrolladores, en la misma sala. Entonces, para hacer este proyecto, y otros que hemos planeado para el año, hemos creado este LED este año. Pero les voy a contar más de Info Amazonía hoy. Info Amazonía es un sueño que tengo hace muchos años, gracias a la beca y otros aportes, que hemos logrado hacer el año pasado durante la Río McVinte. La idea es tener una plataforma que permita los intercambios de datos, el geoperiodismo. Ahora, ¿qué es geoperiodismo? Geoperiodismo es una manera que estamos tratando el periodismo de datos con mucha información geotagueada. Le voy a explicar por qué estamos haciendo eso. Porque hay un tema de contar las historias en los mapas, pero hay también la percepción de que tratar el periodismo como una capa geográfica es muy poderoso para crear contexto. Entonces, les voy a mostrar más durante la presentación y explicar un poco más qué quiero decir con este término. Entonces, ¿cuáles son los objetivos principales de Info Amazonía? Bueno, queremos crear una herramienta que permita este intercambio de datos. Como les decía, el artículo sobre la Amazonía, no solamente la Amazonía brasileña, porque no sé si ustedes saben, pero en Brasil poca gente sabe que la Amazonía está fuera de Brasil también. Como tenemos una manía de que el Brasil es el más grande del mundo, como todos saben, todos pensan que la Amazonía es brasileña, pero son nueve países que tienen la Amazonía. Entonces, tenemos datos para nueve países, no solamente Brasil. Con eso queremos generar narrativas de visualizaciones de datos, mapas principalmente, son las visualizaciones que hacemos. También estimular el intercambio de datos de las organizaciones. Es claro, el objetivo mayor es crear una conciencia de los problemas de la región. ¿Cuál es la importancia de hacer eso? No sé si saben, pero hay mucha investigación, hay muchos datos sobre la Amazonía, no es correcto decir que no hay datos. La verdad, para Brasil es la región que hay más datos sobre deforestación y degradación ambiental, pero muchos de estos datos no están disponibles, ya no se comparte con el público. Entonces, estamos haciendo el trabajo de periodistas de compartir. Es decir, acá hay muchos periodistas, no necesito decir que los artículos periodísticos, la nueva tendencia de periodismo de datos con interacción, news apps, permite que el público esté más involucrado con la información. Entonces, estamos utilizando los principios básicos de interacción, el periodismo digital y de datos, para contar la historia de la Amazonía. ¿Cómo funciona InfoAmazonía? ¿Cómo es la plataforma? Tenemos una entrada que es el intercambio de datos, como los datos en hojas de cálculo CSV o imágenes de datos satelitais. Con eso también estamos agregando más ahora un poco del formato de Citizen Journalism, del formato wiki, que tenemos esos formularios colaborativos. Así lo hacemos con las historias. Entonces, hemos creado no solamente una base de datos sobre deforestación, minería, posesiones de petróleo, carreteras en la Amazonía, fuego, todo eso que es lo dado físico, bruto, viene de los satélites, básicamente. Pero estamos tratando también el material periodístico como una base de datos. Estamos haciendo una base de datos de todo lo que se publica sobre la Amazonía. Entonces, si tú estás leyendo, no sé, el Clarín o el New York Times o el Washington Post, algo sobre la Amazonía, nos interesa que tú entres en nuestra plataforma y pongas en nuestra base de datos. Entonces, este es el geoperiodismo. Todo lo que une la capa de la base de datos de periodismo con los datos físicos en la coordenada geográfica. Entonces, lo que se ve es una historia sobre un determinado punto donde hay muchos datos. Entonces, estoy hablando sobre Altamira, que es la ciudad donde hay la represa de Belomonte. Entonces, este puntito blanco que has visto es la historia. Deberías de ponerlo para que vean. Pero, si quiero saber el tamaño de la reserva, como no tenemos un sitio acá, pero se está con el mouse, se puede ver la capacidad de generación de energía en esta región, la presión de minería que hay. Entonces, ese es el principio. Estoy leyendo una historia en este sitio y al mismo tiempo logro mirar todos los datos que hay sobre aquel sitio. ¿Cuál sería el próximo paso para tornar eso más preciso? Porque hoy estamos agregando este es el reto de la plataforma. Uno nos envió una historia de The New York Times, pero han hecho en Altamira, que es simplemente la mayor municipalidad de Brasil, tiene el tamaño de Uruguay, pero es gigante. Entonces, estoy poniendo en el centro administrativo y no exactamente dónde pasó el facto. Entonces, para tornar el geoperiodismo más preciso, por eso estoy hablando tanto del geoperiodismo, queremos, hacemos mucho de esto y ambas, pero queremos hacer en gran escala un equipo de periodistas en el campo con GPS. Porque... Si hay una deforestación en este sitio, ¿por qué no hay una historia en este sitio? Si me voy allá con un GPS, ¿cuánto? Estuvo acá en la historia, es como una capa de información periodística a la capa científica, o sea, la historia de la persona que está viviendo allá, es el sentido del geoperiodismo. Entonces, aquí un ejemplo de los mapas de represas que tenemos, es el mapa del juego, un poco así lleno de cosas, pero a mí me gusta este trabajo, que es un trabajo muy claro de periodismo de datos. Esta es una base de datos de tres años de fuego en toda América Latina. Estamos hablando como tres millones de líneas en una tabla. Es una tabla que tiene tres millones de líneas. ¿Cómo se hace la visualización de esto? Entonces, estoy haciendo como tres formas de filtraje. Hay una filtraje temporal, que es de que te da un amarillo más fuerte, una filtraje mensual, que está mostrando los puntos más vermelitos, y una filtraje de temperatura, que te da como el tamaño de la bola. Este es el mapa de la minería, que muestra un poco más claro en la relación de la historia con los datos. Estamos contando la historia de la mineración ilegal de oro dentro de una reserva en Suriname. ¿Qué más hacemos? La capacitación de periodistas. Esto fue cuando hicimos lanzamiento con Mapbox, la tecnología de mapas que utilizamos, la API de mapas de Mapbox, una empresa muy interesante, que es muy pequeña, tiene 35 funcionarios, pero cuando habla con él, está en Estados Unidos. La mensaje es, nosotros queremos competir con Google en el tema de mapas con datos abiertos. Utilizan solamente OpenStreetMap, y proveen mapas muy buenos, muy eficientes, las performances de los mapas son increíbles. Entonces, hacemos un poco de entrenamiento para periodistas con este sentido, cómo el periodista puede utilizar nuestra plataforma para que tenga contacto con los datos y empiece a hacer reportajes con los datos que hay en nuestra plataforma. ¿Cuáles son los resultados hasta ahora? Tenemos una base de datos de, ya está más, pero otros 800 artículos geotaguiados. Esperamos en algún punto, incluso, crear una API de estos artículos, pero no son todos nuestros, así producidos por nuestros periodistas de New York Times. No sé si les gusta, si hagamos algo así. Aquí tenemos un par de mapas que son visualizaciones, este es el mapa de deforestación. ¿Cuáles son los resultados en términos de audiencia? Esto hasta mayo de 2013, casi un año de lanzamiento, tenemos 30 mil visitas, 53 mil page views, no es mucho, tenemos como ahora un incremento que nos da como 400, menos hasta personas por día, pero cómo queremos, esto no le voy a contar qué es la implementación, cómo queremos incrementar. Hemos notado que lo más importante no es exactamente llamar a la persona que venga a nuestro sitio para mirar, 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 sino que venga a nuestro sitio para utilizar nuestros mapas. Entonces hemos creado una vez más con un par de estudios en Brasil, con Mapbox, esto que llamamos de Distribution Widget, una ventana de distribución del código HTML. Entonces tú puedes elegir las capas o los mapas que quieres, las noticias que quieres, requieres, por ejemplo, solamente noticias de Mongabay, que es un socio de la iniciativa, y podríamos tener como socios de la nación, por ejemplo, quiero solamente mirar la capa de noticias de la nación, el tamaño, y tener el código HTML. Eso se puede poner en su sitio, y todavía nosotros podemos como trackear la audiencia de tener los mapas en sitios remotos. Que son los socios de Mongabay, el reporte en Brasil, que es una non-profit de ellos, otra non-profit de ellos en Brasil, la agencia pública, OECO, que es la organización original de donde vengo, que es un sitio de medio ambiente en Brasil, todos pueden utilizar nuestro mapa gratis. Que son los financiadores, Internews, que es una organización americana que es parcera, junto con ICFG, que nos financia a través de la beca, CDK es una iniciativa del gobierno noruegués, británico, para iniciativas del clima, y los socios que nos interesan más son los socios que nos pueden donar los datos. Por eso les decía, la importancia también de esto, para interactuar con las organizaciones de la Amazonía, para que hagan una abertura de sus datos. Entonces, estamos llegando a organizaciones no gubernamentales que tienen un montón de datos, pero no hacen nada con ellos, solamente los colectivos, no hacen visualizaciones atractivas del público. Entonces, vamos a traer, nos den los datos, que nosotros retornamos los mapas. Está funcionando. Muchas gracias. Este es el sitio. Un último detalle. Para todo lo que decíamos, hemos creado un tema de WordPress que nos permitiría hacer exactamente lo que estamos haciendo en cualquier otro ambiente. Entonces, tengo un sueño, la verdad, que los datos más fuertes para hacer son los datos de Paraguay y Argentina, de deforestación en Chaco. Es muy serio que pasa allá, entonces sería muy posible hacer, por ejemplo, InfoChaco. Solamente crear un mapa con los datos de deforestación en Chaco, y hacer una base de datos, de información sobre Chaco, y poner en este tema de WordPress que estamos llamando, MapRest. Esta es la página GitHub donde se puede bajar el tema. Mi mail, Twitter, les voy a poner la presentación en el LightShare más tarde. Muchas gracias.